Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la república de guatemala aunque sabemos que su nombre correcto es la nueva guatemala de la asunción sin embargo con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la capirucha refiriéndose a la capital de guatemala a quien se le ocurrió tal cosa vaya usted a averiguar lo que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón el caso es que cuando es fundada la suya capital en pocos años se habían trazado a las calles señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia x no había pues calles que tuviese nombre y los bares por supuesto no existían ni en las páginas amarillas ya que tampoco las habían inventado en el siglo 18 a pesar de ello se sabe que todas las calles llegado al siglo 20 tenía un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos hay que recordar que el trazo original de nuestra capirucha perdón nuestra ciudad capital tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la décima segunda y de primera a décima octava es decir caminando a paso regular nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas en aquellos primeros años de la ciudad capital las calles no tenían nombres al igual que los barrios porque sencillamente no existían una de las fiestas más bonitas de nuestra guatemala es la celebración de la cuaresma que está siempre acompañada de majestuosas y muy solemnes procesiones que transitan para esos días por toda nuestra querida guatemala siendo las más concurridas las procesiones del antiguo guatemala y por supuesto las de la nueva guatemala de la asunción dichas procesiones tienen una historia la cual depende de la iglesia de donde ésta provenga por supuesto que muchas son tan antiguas como la fundación misma de la nueva ciudad de guatemala en el valle de la ermita y mucho más lejana en el tiempo de la colonización española a nuestra tierra hoy les vamos a narrar una muy especial y es la de la virgen mercenaria o la iglesia mercenaria de la merced como es más popularmente conocida uno de los institutos religiosos más antiguos en establecerse en guatemala fue el de la orden de la virgen maría de la merced de la redención de cautivos gracias a las gestiones del primer obispo de lugar en el siglo 16 con el paso del tiempo los mercenarios fueron acumulando una gran cantidad de tesoros artísticos especialmente en las sedes provinciales como el caso del convento establecido en la ciudad de santiago de los caballeros de guatemala en donde construyeron uno de los templos más grandes de la urbe con el traslado de la capital a finales del siglo 18 los mercenarios mandaron a edificar un templo que sirviera a las funciones religiosas y que albergara sus centenarios tesoros muchos de los cuales aún pueden ser apreciados en dicha institución centenaria grandes son las procesiones de nuestra vida tierra guatemala muy grande también es nuestro país y nuestra historia y por supuesto nuestras costumbres antes de continuar vamos a dar gracias a dios por este programa de celaje de mi tierra y a esta es su radio amiga que nos permite llevarlo hacia ustedes en esta oportunidad vamos a estar hablando a ustedes sobre alguna de las procesiones que circulan para la semana santa en nuestra querida tierra guatemala así que por favor acomódese y escuche las bandas marciales o bandas que siguen casi siempre a esas procesiones y recuérdese usted de esa hermosa tierra que un día dejamos usted y yo allá lejos en la distancia lejos en el marco de la historia y lo ¡Gracias! 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 En 1802, José Sierra y Joaquín Vázquez elaboraron los planos de la iglesia mercenaria y el 30 de enero de 1813 fue inaugurada y consagrada por el arzobispo de Guatemala, Ramón Casaos. En el nuevo edificio se colocaron los retablos, cuadros y esculturas que se habían extraído del Templo de Santiago de los Caballeros de Guatemala, ahora llamada Antigua Guatemala, como todos lo sabemos. En 1829, el gobierno ordenó la exclaustración de los mercenarios y el templo fue declarado parroquia. Con la llegada al poder de los conservadores, la iglesia recibió protección nuevamente por los ataques que en ese tiempo tenía el gobierno en contra de la iglesia. Así, en 1847, una persona regaló al Templo de la Merced un reloj para el Campanario del Sur, cuyo proyecto de restauración aún hoy en día no se ha terminado. La escultura de Jesús Nazareno de la iglesia mercenaria es la única imagen profesional de la ciudad de Guatemala que tiene una documentación que ha permitido hacer una historia de la imagen y de la procesión. El autor de la escultura fue Mateo de Zúñiga, quien residía en Santiago de los Caballeros de Guatemala para esas fechas. En 1654, los miembros de la cofradía de Jesús Nazareno de la iglesia de Nuestra Señora de la Mercedes, Santiago de Guatemala, decidieron contratar con Zúñiga la talla de una imagen del Nazareno a un costo de 65 pesos, mientras que el encarnado le fue asignado a José de la Cerda. Sobre la vía del autor, la investigadora Ana María Orruela comenta que Zúñiga estuvo casado tres veces y no tuvo ningún hijo. Sus actividades económicas eran diversas. Además de dedicarse a la escultura, compraba, vendía e hipotecaba a esclavos y prestaba dinero. En algunas ocasiones hasta estuvo preso, según nos platican por aquí. Así de variada era la vida del Caballero Zúñiga. Bueno amigos, acomódese y siga escuchando la música que tenemos de fondo para usted. ¿Qué esperamos lo transporte a esa época de nuestra querida Guatemala, la Semana Santa, allá en nuestra bellísima tierra? ¿Qué esperamos lo transporte a ella? ¿Qué esperamos lo transporte a esa época de laンハagonzía? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Gracias por ver el video